El Gobierno se remite en su recurso a cuatro atestados de la Guardia Civil, donde identificaba 26 expedientes con presuntas irregularidades, de los cuales se han investigado nueve. La Guardia Civil hace su atestado, hace sus comentarios, sus atestados, dice esto he investigado y esto ha resultado en nueve, y respecto a estos digo que tengo que seguir investigando, o que entiendo, o que someto a consideraciones seguir investigando. Y entonces la jueza archiva en esas condiciones. Entonces el Gobierno lo que quiere es que se investigue judicialmente todo lo que está en las diligencias previas. Al Gobierno le llama la atención la declaración en el juzgado del presidente de UAGN, manifestando que él y el resto de cargos políticos del sindicato decidieron apartar al señor Recalde de la organización, porque según el director técnico, este era el responsable de las irregularidades detectadas en relación con algunos cursos subvencionados. El Gobierno no prejuzga, que quede esto claro también, que luego va a perseguir penalmente a tal persona por tal cuestión. No prejuzgamos cuando se está en sede judicial de investigación o de instrucción. Ese es el ámbito en el que se está. Y como resultado de esa instrucción o investigación, cuando se produzca, porque esperamos que el auto se revoque y se continúe investigando, pues el Gobierno verá si ejerce la acusación particular contra quién y por qué cantidad. La jueza apuntó en su auto de archivo de la causa que el montante del fraude alcanzaría los 2.800.000 euros entre los años 2009 y 2015. El Gobierno pretende recuperar ese dinero y, si no lo es por la vía penal, al menos sí una parte por la vía administrativa.